la distancia para instalar nuestros enchufles en un lugar residencial es la siguiente desde la esquina 6 pies máximo luego de ese son 12 pies al próximo puedes poner más aules entre esa distancia pero no pueden exceder los 12 pies así como lo ves aquí en esta muestra la altura no debe rebasar o no debe estar más bajo de 15 pulgadas y para los switches o los interruptores debería estar entre los 48 pulgadas máximo para cumplir con los estándares de la ADA a continuación les voy a poner un ejemplo más claro de cómo pueden distribuir sus tomacorrientes en un dormitorio como ustedes ven cerca de la puerta tenemos 6 pies y luego de ahí tenemos los 12 pies que requiere la NEC esta pared tiene un poco más de 24 pulgadas entonces bajo el código eléctrico hay que poner un outlet ahí en el siguiente ejemplo en la pared de la izquierda tenemos un espacio de 24 pulgadas o un poco más entonces según el National Electrical Code en ese espacio tenemos que poner un receptacle o un interruptor luego la pared que continúa vendría siendo el inicio entonces tendríamos que contar desde esa esquina 6 pies y luego nuestros tomacorrientes cada 12 pies en este vídeo te muestro la forma en que el electricista cableó esta área en particular no necesariamente debe ser así pero usualmente cuando es una área en común como un dormitorio generalmente se instala una línea y esa línea va a ser usada para todo esa área en común como ser las luces y todos los outlets o interruptores también les voy a poner un gráfico como sugerencia para que vean cómo pueden distribuir su cableado en un lugar similar a este como ven tiene solamente una línea que comparte tomacorrientes y luces no va a haber sobrecarga porque en este tiempo en el 2023 las luces led no consumen casi nada usualmente uno o dos amperios eso no es prácticamente nada así que está totalmente bien poner una sola línea para un lugar como este espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para ustedes por favor compartan suscríbanse y aplasten ese botón de me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao